Mami Andrés Se me está escapando el amor que tenía guardado en el pecho Yo quise callarme y no, por Dios no pude detenerlo Y hoy se me escaparon los labios cuando digo la quiero mucho Por Dios que yo quería callarlo, pero se ha vencido mi orgullo Por Dios que yo quería callarlo, pero se ha vencido mi orgullo Y es brindando al cielo en diciembre, prendido de estrella, de luna o de sal Tienen un lindo nombre de diosa, no digo sus nombres mejores que no No quiero crear confusiones, yo solo he querido expresar este amor Esa morenita que yo quiero tanto, siento que me quiere pero está dudando De una acción más bella que le quiero dar, cree que esa aventura es lo que estoy gritando Yo soy muy sincero y yo no sé hasta cuándo, tendré que mostrarle mi sinceridad Si la quiero de verdad 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 A ella ¡Viler Soto! ¡Garrañas! ¡Alante! ¡Joya! ¡Ay, rola! ¡Jopa! ¡Jopa! Mis miradas ya la besaron, mis miradas ya la besaron Y estos días me hablaron por mí, y ella se sentía muy feliz Y ese día sus ojos me hablaron, y les pregunté ya cansado Que si había sentido mi amor, por orgullo dijo que no Con sus ojos enamorados, por orgullo dijo que no Con sus ojos enamorados Y en fin tanto el cielo en diciembre, prendido de bella, de luna o de sol Tiene un lindo nombre de diosa, no digo su nombre, mejor es que no No quiero crear confusiones, yo solo he querido expresar este amor A esa morenita que yo quiero tanto, siento que me quiere pero está dudando De una acción más bella que le quiero dar, cree que esa aventura es lo que estoy brindando Yo soy muy sincero y yo no sé hasta cuándo, tendré que mostrarle mi sinceridad Y si la quiero de verdad ¡Ay hombre! Si la quiero de verdad ¡A ella! Si la quiero de verdad ¡Ay hombre! Si la quiero de verdad ¡A ella yo! ¡Yo la quiero de verdad!